¿Qué tal? Soy Roberto Díaz Guerrero desde el Centro de Transmisiones de Claro y Directo MX.com. El escenario económico internacional es sin duda uno de los factores más volátiles y más difíciles de controlar. Pero tiene justamente este ambiente y este escenario una incidencia directa en la vida de los países. México, por supuesto, no es la excepción. Bueno, el anuncio hecho ayer por el presidente Donald Trump, por ejemplo, le hizo perder al peso mexicano solamente en una tarde la mitad de todo el terreno que ganó desde noviembre del año pasado hasta este mes, hasta el día de ayer, que era de 4.4%. Eso es lo que el peso le había ganado al dólar en cuanto a la cotización. Y ayer, con un tuit, en una tarde, se cayó el peso o perdió 2.5 de ese terreno. Esta mañana, en la cotización de este viernes, el peso llegó a tocar los 20 pesos por dólar. Es prácticamente haber perdido todo el terreno. Todo lo ganado, en poco más de 7 meses, se perdió en menos de 24 horas. Así de volátil y así de complejo es este asunto. Además del impacto que ha tenido este anuncio del presidente Donald Trump y del nerviosismo y la desconfianza que se genera en el escenario internacional por el diferent económico que tiene Estados Unidos con China, por ejemplo, la casi inminente guerra comercial o la guerra comercial en curso con China y la posibilidad de que pudiera abrirse un frente de guerra comercial con México. Y eso pone, evidentemente, mucha presión y mucho nerviosismo. Sumemos a este escenario internacional, que está fuera de las manos y del control del gobierno, lo que está sucediendo dentro del país. El gobierno de la Gran Bretaña, el Ministerio de Turismo de la Gran Bretaña, lanzó ayer una alerta de viaje para los británicos que tienen pensado venir a México y en particular los que quieren ir a Cancún. La inseguridad, el flujo de inmigrantes, las caravanas de inmigrantes, el problema del chikungunya, del zika y del sargazo son cinco cosas que le pusieron en la mesa a los británicos para que reconsideren venir a Cancún, el principal destino turístico. Y son justamente los europeos el segundo mercado más importante de turismo para ese lugar tan importante del Caribe mexicano. Si vamos sumando las consecuencias y las dificultades que comienza a enfrentar el gobierno del presidente López Obrador con el tema de la relación con Estados Unidos, con el tema de la cotización del dólar, con los efectos que está empezando a tener el problema de inseguridad en el país, el escenario parece ideal para que haya, si no un marcha atrás, si una reconsideración de hacia dónde van sobre todo los grandes proyectos de inversión, Tren Maya, Dos Bocas, Tren Transísmico, el aeropuerto de Santa Lucía, porque va a requerirse de mucho dinero. La pregunta es, ¿de dónde va a salir? Más aún. La pregunta es, si las cosas se descomponen en el exterior y le tiene a ello una afectación importante a México en términos de recaudación, entonces, ¿qué sí se podrá hacer y qué no se podrá hacer? Son preguntas que están pendientes.